Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús dijo a sus discípulos Yo he venido a traer fuego sobre la tierra y como desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo y que angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división De ahora en adelante cinco miembros de una familia estarán divididos Tres contra dos y dos contra tres El padre contra el hijo y el hijo contra el padre La madre contra la hija y la hija contra la madre La suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos parece que aquí el Evangelio viene y nos pone pata para arriba todo lo que nosotros solemos decir Que el Señor nos trae paz Y yo vengo aquí para recibir esa paz Esa serenidad de Jesús Eso es lo que muchas veces Ante problemas, atribuciones, tribulaciones y dificultades Que nosotros vivimos en el día a día Pero sin embargo Jesús aquí nos dice directamente Que yo vengo a generar división Entonces uno se pregunta Pero entonces Señor ¿Cómo es eso? Que venía a generar división Y claro Porque Jesús quiere que nosotros tomemos una decisión Y allí decía Eso es lo que el Señor nos quiere decir Nos pone nuestras manos y nos dice Sos vos el que tenés que decidir O te decidís por Jesucristo O te decidís por el mundo Eso quiere decir Pero aquí tiene que haber una decisión Y cuando el Señor dice Yo he venido a traer fuego sobre la tierra Y como ese arigue ya estuviera ardiendo Está diciendo Miren Lo que yo les propongo Es Ya ha pulpar Tenemos que Erradicar aquello que es negativo Pero para erradicar lo negativo Para erradicar aquello Que no nos deja vivir como hijos de Dios Tenemos que ser Auténticos Y tenemos que lanzarnos Verdaderamente En una decisión Por el Señor Va a ser imposible Dar estos pasos Para que Se realice El cambio Y la transformación Y por eso dice Y como quisiera Que ya Esté Arradiendo Este mundo En el sentido Entonces De esta manera Podemos sentirlo En un sentido positivo Porque solamente El decidirnos Solamente El tomar Cartas en el asunto Va a hacer Que el mundo Se transforme Que nuestra sociedad Se pueda transformar Que mi familia Pueda cambiar Y por eso Y por eso también dice Padre contra hijo Hijo contra padre Hija contra madre Madre contra hija Suegra contra nuera Nuera contra suegra Etcétera No No es cuestión Aquí Estos son simplemente Lenguajes Y son géneros literarios Que nos hacen entender Que tiene que haber Una decisión profunda ¿Dónde? Ahí En el comienzo Nuestra propia familia En nuestra propia comunidad Nosotros aquí Tenemos que decidirnos Para poder salir adelante Entonces Cuando nos preguntamos Así Pero Jesús No vino a traer La unidad Y la paz No hay duda Ciertamente Que Jesús Este Nos trae Esa paz Pero al mismo tiempo Esa paz Para poder conseguirla Nosotros tenemos Que luchar Contra todo lo que es negativo Y eso quiere decir La yajapipan Como decían ¿Verdad? En la conquista Quemad las velas ¿Verdad? Quemen las velas O quemen los barcos Quemen las embarcaciones Cuando aquellos Que querían volver Querían correr De la realidad De la que ellos Estaban viviendo En ese momento Al desembarcar Y al descubrir Las nuevas tierras Sin embargo Bueno Quemen las velas Quemen los barcos Eso es decir Nunca más Vamos a volver Sino que vamos A pisar tierra Y vamos a comenzar A luchar aquí Abeñandé A conquistar A la ñandemundo A yeba Abeñandé Y ya pon Abeñandillara O yerurea Y así Jesús genera Unidad Cuando nosotros Optamos Verdaderamente Por él Si nosotros No hacemos Una opción Preferencial Por Jesucristo Y andén Dica tumo Hay entonces La ñiña El mundo Nuevo Porque entonces Vamos a estar Mimetizándonos Peandisi Peandino Peipona Peandegutti Peasegutta Peandegutta Peasegutta Pero a veces Ciertamente Queridos Amigos Quienes Optamos Por esta Forma de vida Y por este Seguimiento De Jesucristo Ciertamente Que eso Genera En nosotros Violencia Genera En nosotros Muerte A que cosa Tenemos que morir Contra que cosas Tenemos que ser Violentos Se acuerdan Que en uno De los pasajes De la palabra De Dios Justamente Nos dice Solamente Los violentos Son los que Heredarán El reino De Dios A niñe Y más entonces Que es porque Agarramos Estilos De Pepe Y arañamos Capupaya Yucapaco Antoña No Ese no es El violento El verdadero Violento Es aquel Que se domina A sí mismo Que lucha Contra sí mismo Contra las cosas Negativas Ese es Mucho más violento Eso es Hacerse Violencia Consigo Mismo Porque Se haya Poseela Se haya Posea Soy un egoísta Quiero todo Para mí Se la mitad En la Yaba Y entonces El evangelio Te dice No Es solamente El violento El que puede Entrar en el Reino de los cielos Y por lo tanto Estamos preparados Porque desde el Comienzo Entendimos Que eso es Lo que el Señor Quiere Y ahí Hacemos Arralder Quemamos Nuestros barcos Y nuestras velas Porque vamos A emprender Una lucha Sin cuartel Contra el mal Que así sea Que así sea ¿Por qué? ¿Por qué?